Radio TV La Señal presenta El Bar Don Pablo, El Bar Don Pablo. Levar los goblos. Bueno, mi gente aquí estamos como cada día, señores, dándole gracias a Dios por la oportunidad un día. Recuerden, mi gente, que llamamos a ustedes de gracias a Mini Market Angel. yağ super market. En la broa. Engel Supermarket. Aquí estamos, señores. Vamos a hablar de deporte en el día de hoy. Y aquí tal gente a profesor Andrew. Salududa paraiety. para Angel y Santicos que esta ahi tambien no le dieron permiso a Santicos para venir hoy no le dieron permiso hoy a Santicos es que la mujer no quiso eso mismo eso mismo pero diste en otro idioma a tiempo vamos a empezar con una noticia brevemente ya que no se le esta mirando quiere que hable del escogido la nueva contratacion del escogido a Jorge Mateo con ese Jorge Mateo no si Jorge Mateo que lo adquirieron al escogido ahora de parte de los Toros del Este una nueva contratacion asi que buena contratacion para el escogido vamos a ver si da el todo por el todo con el escogido el dijo que quería jugar con ese equipo asi que tiene la oportunidad de darle el todo por el todo yo pense que Jorge Mateo era un veterano de la pelota era como manager pensaba yo que era es un pelotero activo no voy a matar por el viejo no voy a matar por el viejo entonces señores tenemos otra noticia por aquí que de gran importancia es con señores seguimos con el tema de de Otani y su y el traductor el intérprete ahora se dice que que supuestamente este tipo señores debe alrededor de 40 millones de dólares el tipo el intérprete ah pues entonces la verdad que lo estaba haciendo con tu mano espera juega todos los 4 que se ganaron en ese baño los asiáticos son enfermos es que señores los asiáticos juegan hasta la mujer si es que es que hay algo lo mismo que estamos nosotros hay algo que no está cuadrando aquí en este en esta historia como el tiene acceso a tanto dinero como el crédito de él 40 millones de dólares como le van a se podría decir a abrirle crédito a él cerca de 40 millones de dólares un hombre que es lo que gana eh tu sabes que en las bancas le fían osea tu llamas mira el fulano de tal yo quiero que tu me le pongas tanto a esto yo paso por ahí a pagar osea le daban un crédito si pero dependiendo tu poder adquisitivo tu poder adquisitivo pero después de las bancas ver lo que le dieron a su jefe pensar que también le iba a cobrar parte si pero él cobraba medio millón de dólares al año pero al año mi hijo si pero calcula y él no tiene compromiso no paga casa no paga luz no paga nada pero medio millón al año pero estamos hablando que tiene una deuda alrededor de 40 millones de dólares eso si claro oye ese tipo yo te voy a decir algo que si tu analizas la deuda de nosotros no tan tan lejos de la realidad a ver claro eso es verdad en ese tiempo ya estamos casi 24 hay deuda a vapor como dice mucho mi hermano saludo para muchos ya es deuda a largo plazo la deuda a vapor es una deuda que tú tienes que resolver rápido si no te das una idea ni el diablo te suelta pero lo mejor no lo coló a vapor que tanto tiempo tiene que traducir para OTANI esos son amigos de no no pero que tiempo tiene porque está cobrando medio millón hay que ver si tiene otra entrada 5 años 10 años medio millón son 5 millones de dólares aparte de lo que consume aparte de lo que consume una gente ganando 500 mil dólares al año y lleva 40 millones de dólares a vapor es que no hay manera no hay manera ellos lo quieren limpiar como ellos quieran y no hay manera de justificar eso él tenía su apoyo por atrás lo que pasa es que ellos no quieren decirlo porque la persona que supuestamente lo apoya como todos creemos es la persona que ahora mismo es la cara de baseball y no le conviene a ellos y la cara de un continente que vender para jugar hasta la vacinilla de la casa él tenía una audiencia ahora el jueves y se declaró no culpable no porque que tú declaras no culpable no quiere decir que tú me declaro inocente una cosa y no culpable otra pero el problema es pero hay que ver señor si ese hombre tenía otra entrada económica también porque si él tiene un crédito tan grande puede ser que no solo a Otani puede ser que también él le jugará porque quizás un experto en juego espérate 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 vamos al tema vamos por un ejemplo yo que sea un experto en juego sea un analista en juego porque es la palabra sea un analista en juego fulano a tanto amado fulano a tanto de menos tengo inversionista cornelio inversionista con Roseli juega un millón a los números que tú creas viene tu Roberto también que no sabe de eso pero te gusta el dinero la cosa la apuesta lo mismo vamos que hay un alrededor Roseli pero te estoy diciendo que quizás no sea a Otani solo quizás Otani haya podido invertir algo pero quizás el tipo le trabaje a varias personas a varias personas pero si es probable claro es la lógica y otra cosa quizás Otani no tenía pero tú estás diciendo quizás Otani no tenía que hay otro pelotero involucrado no pelotero no pelotero gente de dinero gente de dinero inversionista de dinero inversionista pero oye algo también recuerden recuerden que cuando tú debes 40 millones es difícil que tú hayas cogido esos mismos 40 claro una de 5 millones se mete 40 millones es lo que estoy diciendo que son créditos a vapor miren una yo sé que es el deporte voy a hacer un cuento rápidamente miren la encargada de de la contabilidad de la ferretería Ochoa en Santo Domingo de 20 millones de vía no esa tipa le hizo un déficit a la ferretería Ochoa de 80 millones de pesos ahí viene oye y nadie sabe donde estaba el déficit de la ferretería y ella y como ella lo ocultó que ella hizo para ocultar el déficit no pero que hubo un trapo apartamento vivía y la tipa hay nadie donde el diablo está el dinero donde está jugador un día le cayeron atrás de noche se iban para el casino y amanecer en el casino por ejemplo esa mujer ven a jugar aquí una millonaria 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 no hay un día de negocio y la millonaria una millonaria un día y la millonaria no hay un día una millonaria presidencial por tres días gratis para que tú vayas y conozco uno que es jugador de casino saludos para mi hermano ramón que mexicano y él le paga hasta el boleto de avión pero si te dicen te vamos a pagar el boleto de avión ida y vuelta un fin de semana en una suite vamos vamos a chequear lo que está pasando en la grande liga tenemos dos equipos que han empezado este año ha sido la gran sorpresa de la grande liga porque los yankees pero que lo que se pensaba que los yankees con la pérdida de que saben que no se sabe cuando va regresar de nuevo todo el mundo dijo este equipo se manteló y este equipo no para ningún lado sin embargo yo siempre no sé si se han dado cuenta yo siempre digo diciendo que los yankees no le daban la oportunidad de la juventud yo no sé si ustedes han escuchado siempre de que todo el tiempo que he dicho eso los yankees no creían en la juventud este año por primera vez que estamos viendo jóvenes en el equipo de los yankees dando una oportunidad por primera vez y resolviendo y resolviendo y se ha visto en el equipo de los yankees se ha visto que ahí está fue lo que yo he dicho que los yankees son 150 años entre los dos bueno muchachos entonces le decía los yankees con 263 una gran sorpresa este año pero hay otro hay otro equipo señores que también ha dado la gran sorpresa que cansa 10 y 5 cansa cada vez son equipos dichosos para ganar no cansa cualquiera para ganar no ganaron para el año pasado ese equipo perdió 100 juegos el año pasado y este año tienen 10 y 5 que ha sido una de las gran sorpresas grandes ligas pero eso de este lado bueno ahora vamos a lo malo hilton 5 y 11 eso no se esperaba del equipo de youtube 5 y 8 que están dando durísimo ahora y son y era malísimo el año pasado los piratas yo creo que en el año pasado acuérdate que los filings de años los filings también este año los filings hubo el equipo que más lejos siempre ha llegado pero espérate para que no se me vaya idea entonces hilton digamos ahora lo viceversa lo malo hilton con 5 y 11 le está yendo malísimo y miami que el año pasado también fue muy bien el equipo de mañana lo malo tienen el peor inicio señores con 3 y 12 oye esto es viceversa de los yankees los yankees 12 y 3 y miami 3 y 12 esos son los cuatro equipos que bueno uno para bien y otro para mal van ahí en picadas hilton y miami y en ascenso los yankees y kansas city pero lo de hilton se puede esperar cualquier cambio en cualquier momento porque hay un equipo que sabe jugar a pelotas que tú decías oye nene tú sabías que los dominicanos estamos liderando la grande liga en dos partes ahora mismo en dos partes no eso es siempre oye pero oye ya los dominicanos los dominicanos los dominicanos gustan a puyote si no también lo cual que tiene más grande liga yo te voy a ser la verdad por primera vez también tiene que haber mucho que nada más de los dominicanos que quieren agarrar porque hubiera un pelotero te voy a mencionar uno a brown desde mi bosque que tú lo sabes carlos ese dio positivo como dos veces y no lo super también y después de que no que dios y que se le hicieron negativo pero hay uno que diga que el médico recomendó eso uno de que porque tiene problemas no sé qué problema es que como que llama ese que da positivo o sea ni siquiera lo examina porque tipo de que tiene problemas y tiene que y tal es obligado otra cosa y es verdad que fernando tati dio dos honrones con la base llena de moini y el mismo que es un récord mundial que es un mismo y el mismo pinche también es uno de los primeros coreanos que llegaron a grande liga con base llena de moini pero eso no es lo difícil que el diario de los rones con base llena de moini sino que el mismo pinche eso es de un trillón una fácil y el otro querido eddie de la cruz a méxico oye para terminar ya marcelo zuna está llegando los dominicanos y robinson cano está acabando para allá para el méxico otro y y y y y y y